¡Es de Huelva! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto no lo sabía! ¡Me cago en la puta que este puente es más grande que es de Huelva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! Vicky, por favor! 70, Vicky, ¿qué hay por aquí? Tranquila. ¿Le des patito, ya? 50. ¡Uy, si nos caemos aquí! ¡Que salva la vida! ¡Uy! ¿Quién nos salvará la vida, Vicky? ¡Voy a ganar un parquito! Se lo marco con lo que pasaba antes la gente. Ya voy, ya voy. Sí, sí, sí. Es un perry de salud. ¡Ostia, para un puesto otro! ¿En la fontanilla? Sí, se llama Popete o Popete.